Hola, mi gente de YouTube, ¿cómo va? Vamos a reaccionar al nuevo tema de Toy Locaso, que se llama Caverna. Antes, les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta por si quieren venir a ver más del contenido. La sombra de la estela Destino final ¿Por qué nos movemos tan lento? La ilusión del tiempo La vida real Se viene ¿Por qué no le das un intento? ¿Opa? No te quedes en la caverna No te quedes viendo la puerta Depende de ti si despiertas ¡Tagod! Hoy no se termina la fiesta Hoy no se termina la noche Depende de ti si despiertas Oh, me gusta Depende de ti si despiertas Che, me mató la base, boludo, eh ¡Tagod! Buen beat Dale, dale, dale Arriba Go, go, go Como que estoy en una clase Chat Perdón, la tengo que hacer Estoy como Me pongo así Estoy como Como que da Da esa vibra, boludo Da la vibra de Tipo Es David Guetta o Chase Hoy estoy locazo Estoy fumadazo, chat Estoy fumadazo La gimnasia Opa Solo escucho los enses Ya no estoy para los haters Leche líquida a sus papers Cuando somos como agua y aceite Como el lunes y el viernes Dale, dale, chat Me tengo viernes Te estás viendo mientras duermes ¿Qué es lo que tú quieres? Si brazaste con el saco La camisa La corbata ¿Qué es lo que tú quieres? Seré el clavo del horario La oficina Por la plata ¿Qué es lo que tú quieres? Una placa Pasar los días Solo esperando las vacas Por esa mierda He perdido muchos patos Ya no recuerdo La última vez Que lo pico La sonrisa en la cara Se lo dices Pero ni se reparan Yo quería que sus kids Se le paran Y ahora están semifelices Pero solamente el fin de semana Qué triste y qué encanta Cerrando sus propias ventanas ¿Por qué hacer las cosas sin can? ¿Por qué dejarlo pa' mañana? ¿Por qué procrastinar? No te quedes en la cadena Dale No le tengas miedo a la puerta Depende de ti si despiertas Va de vuelta a la parte Para bailar chat Dale 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 Los quiero a todos en el chat Bailando ATR Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, chat! ¡No! ¡Alto tema! Estoy locaso, está locaso de verdad. La verdad que un temón. O sea, tiene todo. Tiene arranca tranqui con la voz súper tenue, despacito. Después se rompe el, digamos, explota el tema. Medio como ahí entre hacer gimnasia electrónica. Nos tira de dejar de procrastinar todo el tiempo. Dejemos de procrastinar, nos dice. Siento que fue una indirecta para mí porque yo vengo hablando mucho de procrastinar. Y después vuelve de vuelta a lo tecno. ¿Por qué es un poco tecno? Tipo, me encantó, me encantó. No, no, no. Me sacó como ahí. Me dejó re arriba. Re revolucionada me dejó el tema. Como que no lo puedo creer. ¡Alto tema! O sea, no puedo decir como... Como no puedo decir temón. Temón. Como que lo re escucharían en el auto y arrancaría como todo ahí re emo. Y después como... Y taca, 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 taca. No procrastino nunca más. No procrastino nunca más. Estoy todo re loca diciendo todo el tiempo eso. Ah, estoy grabando. Ah, me olvidé. Perdón, gente. Eh, bueno. Ay, me re olvidé, boludo. Espero que les haya gustado esta reacción. Estuvo muy buena. No se olviden suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario si les gustó el video. Si les dio las revoluciones que me dio a mí. Y nos vemos la próxima. Besitos.